Hay preocupación entre los familiares de los secuestrados del Chocó por la no reanudación de los diálogos entre el ELN y el gobierno. Con un plantón pidieron por la libertad de sus seres queridos. Andrea Estrella, ¿qué dicen los familiares de estos secuestrados? Buenas tardes, Juanita, para usted y para todos los televidentes. Pues los familiares dicen que debe haber más flexibilidad entre los diálogos que tiene el gobierno y el ELN. Ante la suspensión de estos mismos, dicen que están muy preocupados por el desenlace de sus familiares allá en cautiverio. Piden que la negociación debe reanudarse, porque de eso depende la paz del país. Sosteniendo una cartelera, Wilber Rentería manifiesta estar preocupado tras el anuncio de la suspensión de los diálogos con el ELN. Su padre cumple 36 días secuestrado. Me siento muy preocupado por lo que pueda pasarle a mi padre, a todos los otros secuestrados. La agonía, dice Lilian Palacios, también se apoderó de ellos. No sabemos qué esperar, no sabemos qué pensar. Presumimos que nuestros familiares están vivos. Con un plantón, familiares y amigos de los secuestrados en el Chocó pidieron nuevamente por su libertad. Porque la libertad no se negocia. La libertad es un derecho fundamental. El asesor de paz de la gobernación del Chocó dijo que por ahora los diálogos están suspendidos, pero no hay que perder la esperanza. Es que las partes puedan flexibilizar sus posiciones para que el regreso lo más pronto posible de estas seis personas pueda efectivamente hacerse realidad. En sus redes sociales, Uriel, comandante del Frente Occidental Omar Gómez del ELN, reiteró la intención de liberar a los seis secuestrados de forma unilateral. No vamos a arriesgar la vida ni de los detenidos ni de nuestras unidades guerrilleras por los afanes del gobierno. El presidente Iván Duque le exigió al ELN la liberación inmediata de todos los secuestrados y cese de cualquier tipo de hostilidad como condición para reactivar la exploración de los diálogos de paz. Familiares y amigos de los secuestrados del Chocó dicen que continuarán en acciones litúrgicas para que no solamente sus seres queridos retornen al seno de sus hogares, sino por todos los secuestrados del país. Es la información en Quipno, Andrea Estrella, Noticias Caracol. Andrea, gracias. Y en las últimas horas el gobierno reiteró que el proceso de negociación con el ELN seguirá suspendido hasta que sean liberados todos los secuestrados. Si se producen las liberaciones, ¿qué sigue entonces para las partes y cuáles serían las alternativas para avanzar en el diálogo? Hablamos con expertos y ex negociadores con esta guerrilla. El mensaje del presidente Iván Duque al ELN fue contundente. Estamos listos a iniciar esa exploración, pero esa exploración debe tener una agenda clara. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que se debe establecer una agenda clara para que el proceso tenga un buen futuro. ¿Qué tendría que hacer el ELN? Negociar estos primeros dos años con Duque y que los últimos dos años de Duque sirvan para implementar los acuerdos. Juan Camilo Restrepo, ex negociador del gobierno Santos con el ELN, ve con preocupación el estado actual del proceso. El gobierno desde hace varias semanas le dijo, si liberan todos los secuestrados, no solo tres, nos volvemos a sentar en la mesa. Y el ELN no lo hizo, ni lo ha hecho en el momento en que estamos hablando. De manera que si el ELN quiere que esto avance y quiere dar muestras de paz, el balón está en sus manos. ¿Y qué pasaría si el ELN cumple con la liberación de los secuestrados? Lo más probable es que se busque una nueva agenda para saber cómo se puede terminar este último conflicto con esta última guerrilla. La ONU por su parte reiteró en este comunicado de agosto que se deben superar las diferencias para lograr un cese del fuego duradero, siempre y cuando se respeten las decisiones del nuevo gobierno.